Lo más importante de todo, que se encontró un hospital bien y ya está dado de alta, porque son temas muy lamentables. Además, le pasa a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de un dirigente religioso. Entonces, gracias. Ahí está, ahí está también la suerte, la suerte. Porque, imagínense, si no aparece, independientemente de que si fue o no fue secuestro, que no apareciera. ¿Cómo están? Les va a dar coraje, pero lo tengo que decir. ¿Cómo están los adversarios nuestros? A la casa del gazapo, del error, culpándonos de todo. Pero también es entendible, porque estamos en temporada electoral, creo que falta un mes, ¿no? Un mes, sí. Y hay una guerra de fango, de lodo, muchas mentiras, muchas calumnias. Porque piensan que así les va a ir bien. No, 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 el que no actúa de buena fe, no le va bien. Solo siendo buenos, podemos ser felices. No ayuda la perversidad. Al contrario, al contrario, les perjudica. Les perjudica mucho. Entonces, eso es un consejo. Para que no sientan que van a dar un golpe espectacular. Y se van a ir. ¿Al cielo? No. No se van a ir al cielo. Ya no hay limbo, ¿va? Se van a ir a otro lado. Este, pero... Ni el pulgatorio. Entonces, este, cuando les va bien.